Voy a explicaros cómo vamos a preparar un provolone, un queso provolone con anchoas, alcaparras, tomate y la masa que cubrirá el recipiente. Sobre los ingredientes básicos, el tomate, las alcaparras y las anchoas, colocamos la porción de queso provolone encima. Ahora vamos a colocar la masa cubriendo el recipiente con la finalidad de que el vapor que se vaya originando en la cocción del plato empuje la masa hacia arriba. Lo introduciremos luego en el horno durante aproximadamente 20 minutos a una temperatura de 180 grados con función turbo activada, es decir, con aire caliente. Muy bien, pues vamos a ver qué resultado nos da.